Bienvenidos a todos los seguidores que se conectan a través de nuestro canal de youtube hoy tenemos a diana carolina molina en nuestra sala de redacción quien nos va a contar un poco sobre ella su experiencia y sobre si es cierto en su aspiración a la gobernación de cesar diana salió portadas atrás de semanal o la calle como posible candidata a las elecciones locales del próximo año diana bienvenida muy buenas tardes gracias por la invitación y por poder estar aquí compartiendo con todos los del canal de youtube del semanario la calle bueno antes de entrar en materia y de esa posible aspiración que ya suena en el departamento sobre todo en valledupar hablemos un poco a los cesarenses a quienes están ahí a través del computador viendo esa entrevista quién es diana molina diana molina bueno mi nombre es diana molina carvajal tengo 35 años de edad soy una mujer vallenata enamorada de mi tierra de mis raíces de mi esencia de mi cultura y orgullosa de ser cesarense y vallenata soy psicóloga especialista de la universidad del norte en desarrollo organizacional y procesos humanos y magister en lo mismo estuve estudiando idiomas por fuera después que me gradué de la universidad y de ahí me desempeñado durante seis años como gerente de la emisora radio guatapurí y cacique estéreo estuve también trabajando como asesora del despacho del alcalde de augusto daniel ramírez huida y posterior a eso pasé a la dirección de la la nueva promotora de ciudad pro valledupar en la universidad del ariandina también he trabajado en el cromi me desempeñado y bueno ese es mi esa esa es diana molina carvajal una mujer llena de dios y con muchas capacidades y con muchas ganas de de trabajar en pro de muy ciudad en pro de mi región bueno de diana también se conoce ese raico que tiene por las raíces que le dejó su abuela la cacica con celo araujo en vista de eso le hemos visto siempre muy de cerca al festival de la leyenda a través de la fundación usted es miembro de esta fundación cuéntenos un poco sobre eso claro que sí eso es mi orgullo mi pasión el festival de la leyenda vallenata pertenezco hace mucho tiempo como miembro he estado trabajando durante 20 años empecé a los 7 años de edad jugando de cartón mi abuela no me lleva al festival y al principio repartíamos como panfletos y revistas y posterior a eso fui adquiriendo responsabilidades estado de las diferentes áreas del festival en el área comercial de relaciones públicas en todas las áreas y en estos últimos años estaba frente de la coordinación general logística de todo el evento trabajando en lo que es toda la organización del festival y los diferentes concursos en el gobierno municipal actual vimos a diana molina activa porque pues estuvo gerenciando la promotora de ciudad pro valladupar hablamos un poco sobre esa experiencia bueno fue una experiencia súper enriquecedora una experiencia que me agradó mucho cuando el alcalde me hizo la propuesta una propuesta muy atractiva porque soy consciente y siempre como he crecido en el festival de la leyenda vallenata conozco las potencialidades que hay que tenemos nosotros con el tema cultural y que tenemos como ciudad entonces el reto de crear porque yo entro como asesora del alcalde para la creación y el fomento de la promoción de ciudad entonces entrar a trabajar ese tema donde yo vengo desde el festival obviamente trabajando ese tema de la promoción cultural macro porque el festival obviamente como todos saben nos limitamos a cinco días del año igual durante todo el año se está trabajando pero entrar como tema de ciudad para mí fue una satisfacción muy grande porque además yo creo que tú no puedes salir a vender un producto del cual tú no estás enamorada y yo soy la más enamorada de mi ciudad de mi región de mis raíces como te decía inicialmente y de mi cultura entonces iniciamos ahí ese proceso creamos la entidad jurídicamente en papeles hoy tú puedes ir a cámara de comercio y ahí está proba y edupar legalmente constituida además del festival de la leyenda conocemos que está que tiene a cargo el festival tierra compositores que se realiza en patrón en diciembre de cada año sí como te decía siempre hemos estado vinculada en el tema cultural como tú también me lo acabas de decir y obviamente el festival de patrón es como el hijo mayor del festival de la leyenda vallenata hace un año estado presidiéndolo fue un honor para mí cuando los patrón me designaron como presidenta y bueno tú sabes que yo siempre estaba presta de colaborar en todo lo referente a mi ciudad en temas culturales y con colaborándole poniendo a disposición lo que es mi conocimiento y mis experiencias con esto porque te repito insisto soy una convencida que tenemos mucho por hacer y mucho por mostrar muy bien ya hablamos de diana su profesión su experiencia tanto académica como laboral sin embargo vamos a entrar en materia porque sé que muchos ya quieren saber o escuchar de diana si es cierto que va a aspirar a la gobernación de cesar el próximo año diana cuéntenos cómo va esto bueno como tú decías inicialmente esto nació de la gente no no yo no lo tenía previsto ni lo tenía en mis planes siempre he sido una convencida de que estoy aquí en mi tierra para aportar todo lo que yo pueda de hecho en muchas ocasiones muchas personas me preguntan que por qué no me he ido a afuera y creo que no mi deber es estar aquí en valledupar en el departamento del cesar porque vivo enamorada de él esto salió un par de semanas atrás en la portada del semanario la calle y me sorprendió aún más las muestras de respaldo y de aceptación de los amigos familiares gente allegada y de muchos vallenatos y del pueblo del cesar que han mostrado su manifestación de de gratitud de que mi nombre esté sonando o esté dentro de esas aspiraciones es un tema que hemos conversado ya como familia y bueno no estoy no estamos cerrados a la posibilidad en absoluto porque soy convencida de que uno uno está para los planes de dios dios tiene planes con uno y yo eso lo tengo totalmente claro si el señor me ha puesto aquí como su instrumento aquí estaré y dos mi deseo de servirle a valledupar al cesar y bueno y siempre lo he mostrado que me gusta mucho el tema de servir aquí estaré para servirle a los cesarens así es bueno usted mencionaba importante y es que ya lo ha tocado con su familia la familia molina lleva un poco tiempo bueno unos periodos atrás apartada de este tema pues político ya cree que volviendo diana como candidata a la jornación de cesar se convierte en un reto grande para usted y para su familia bueno no hemos estado apartados siempre hemos estado muy cerca de la de los temas políticos siempre hemos estado expectantes participando de todos los temas de los temas políticos de hecho mi tío abba carvajal ha estado muy vinculado y caminando muy de cerca de las diferentes campañas de estos últimos tiempos estuvo acompañando muy de la mano a gusto daniel ramírez quien es hoy alcalde al gobernador franco valle y estuvimos participando activamente dentro de la campaña de iván duque a la presa quien es hoy nuestro presidente entonces no hemos estado muy alejado de la política yo participé también en la campaña de jaime gonzález como coordinadora y estuvo al frente de muchas partes de la campaña de jaime a la alcaldía hace cuatro años entonces no hemos estado apartados de los temas políticos hemos estado siempre siempre muy atentos porque como te decía lo llevamos en la sangre y no y nos importa mucho nuestro departamento en la portada de semanario en la calle a diana la acompañaba viviana monsalvo como posible candidata también a la gobernación del cesar para el próximo año pese a que se conoce que saldrán muchos más nombres para aspirar a este cargo conocedores de la política se aventuran a decir que al final la disputa estará entre usted y ella cree que de quedar alguna de las dos con el cargo departamental le da un giro al cesar que sea una mujer la que llegue a gerencia claro que sí para mí nada más con hacerme la pregunta me llena de mucho orgullo porque las mujeres llegamos a ponerle ese carácter social y esa sensibilidad que las administraciones y los entes territoriales necesitan no desmerito las capacidades masculinas porque de hecho en los últimos años los mandatarios que hemos tenido han hecho muy buena labor por el departamento pero sé que una mujer en un cargo como éste llega a ponerle ese ese toque femenino y ese toque de sensibilidad y social que se que se requiere de la como de usted departamento como el cesar que cree que le falta que tiene si llega de la molina y dice no es que se sabe está en estos términos y sería bueno que le implementáramos esto bueno yo el departamento del cesar siempre lo he visto como un departamento con demasiadas potencialidades un departamento hermoso un departamento rico en muchas cosas y que se puede hacer hay mucho por hacer por este departamento y hay que sacarle mayor provecho o sea tenemos una extensión territorial bastante amplia y además de esto no nos podemos enfocar a solas unas cuantas apuestas productivas tenemos muchas lo que es el tema cultural como siempre te he dicho hoy en el país se está viendo mucho el boom de la economía naranja que es una economía que impacta de manera transversal en los diferentes sectores y yo creo que aquí en el departamento del cesar tenemos un potencial con eso y tenemos que sacarle mayor provecho a esa economía creativa tenemos muchísimo talento tenemos muchos actores culturales y esto como te decía eso impacta los diferentes sectores al sector educativo principalmente donde en la formación de los jóvenes también para las oportunidades laborales que hay muchos jóvenes que estudian y después no salen a encontrar un empleo y en esa economía pero en esa economía creativa y en esa economía naranja hay muchísimo por hacer y es un campo un campo bastante amplio por desembolverse también tenemos el sector agropecuario tenemos que poner creo yo pues que tenemos que poner más la mirada en el campo en esa zona rural y no solamente enfocarnos en las cabeceras municipales el departamento del cesar tiene muchas riquezas y tiene un potencial muy grande conocemos que ha recorrido el departamento que ha llegado a algunos municipios donde además de haber identificado lo que usted nos manifiesta de poner la vista en lo agro cuéntenos que otra cosa ha encontrado diana que dice la gente cuando saben que diana molina está en su municipio con muchas manifestaciones de afecto de cariño y de gratitud cuando muchas personas se me identifican se han acercado a mí dándome un abrazo por recordar a consuelo araújo y lo que ella hizo y aportó por este departamento al igual por mi papá en su administración de los buenos tiempos entonces eso me ha llenado de mucho orgullo de de ver esas manifestaciones de contacto tan emotivas que que me han tomado por por sorpresa y que a mí como persona me motiva más a saber cuánto amo de dónde vengo y lo que soy y lo que puedo aportar antes de finalizar esta entrevista vamos a conocer el mensaje que diana molina tiene para todos los cesarenses hoy a través de esta entrevista a través de este canal de youtube bueno que tengo que decirle a los cesarenses aquí está mi nombre aquí estoy yo una mujer con muchas ganas de servirle al departamento del cesar soy una convencida de lo que tenemos de lo que es mi departamento vivo enamorada de mi tierra y de mi región quisiera aportar todo lo que pudiera y que si las cosas se dan con el favor de dios créanme que actuaré con el temple y la el carácter que me han inculcado y que he heredado y también con el mismo amor que llevo por mi región y por mis raíces ella envían a molina quien estuvo en la sala de redacción de semana de la calle contando los detalles sobre la posible aspiración que tendría el próximo año a la gobernación de cesar diana gracias para aceptar la invitación de semanario a la calle y acompañarnos en este día gracias a ti y gracias al semanario la calle de invitarme y darme la posibilidad de poder expresarme y mostrar quién soy nos vemos en una próxima oportunidad